Música Les damos mil y mil gracias a nombre de la comunidad de Alaska el cual hoy es la apertura de la fiesta de los guardianes del agua que ya es la décima fiesta que estamos haciendo aquí en Alaska y estas fiestas tienen un motivo y tienen una razón muy grande de ser porque estamos mostrando ante las demás comunidades y ante la gente, a los citadinos de que esto es un pueblo de paz, es una vereda donde pueden subir perfectamente a nuestros sitios turísticos, es un cordón turístico por excelencia tenemos unas aguas maravillosas que las envidian en cualquier parte del país y están invitados cordialmente a los balnearios que tenemos acá arriba tenemos tres balnearios muy hermosos y ustedes con llegar aquí, con esta muestra generosa de ustedes de llegar hasta acá, de visitarnos nos da a nosotros mucha confianza y es muy importante para nosotros que ustedes lleguen acá y que sean los voceros, que sean los multiplicadores de esta región, de que es una región de paz ese es como el objetivo y el motivo de que ustedes hayan llegado acá y créanme que compartir con ustedes esta aguapanela con que eso para nosotros es de gran satisfacción y es de mucho orgullo que ustedes lleguen hasta acá y que como digo, sean los multiplicadores de un cordón turístico y de una zona de paz Nos encontramos con Fran Salazar que es uno de los representantes de los diferentes grupos de ciclistas que hoy han venido a la vereda de Alaska a vincularse con la comunidad a ser patria chiquita como le decimos nosotros a decirles a la comunidad de los campesinos, aquí estamos los bugueños, los apoyamos y hoy le damos inicio a las fiestas del agua en su versión número 10 ¿Por qué ustedes toman la decisión de venir a hacer actividad física, recreativa y apoyar por ahí derecho a la comunidad? Bueno, esto no es nuevo, acá ya venimos, esta es la cuarta vez que la gente de Alaska nos invita como preámbulo a las fiestas del agua entonces es una actividad que nosotros realizamos siempre estamos muy confiados, muy comprometidos con la zona siempre peleamos por acá, es una zona segura, zona de paz, zona acogedora acá nos recibe muy bien entonces nosotros por tal motivo pues los acompañamos como clubes aquí hay varios clubes de la ciudad y nos anima a eso, la cordialidad de la gente, la hospitalidad que es una zona muy segura y de pronto la gente desconoce eso la gente piensa que porque fue golpeada por la violencia en algún tiempo atrás se quedó marginada, pero la realidad es otra esto es una zona de paz, una zona muy amplia para practicar deportes y la verdad es que la invitación está abierta para todo el mundo todos los ciclistas, todos los amigos de las caminatas de cualquier actividad, de los ríos aquí hay muchos centros recreacionales para pasar un día muy ameno y la invitación es esa, a que Buga tiene un corregimiento Alaska que es muy acogedor y la gente es muy amable ¡Gracias! 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 ¡Gracias!